Kia es una marca coreana que lleva en México ya casi 10 años desde que llegó al país con su planta ubicada en el norte de México. El día de hoy me encuentro manejando un vehículo que recibió un faildiff de media vida pero que en verdad le echaron muchísimas ganas y lo pusieron al día en muchos aspectos. Yo soy Jorge, este es ADN Automotriz y quiero que me acompañes a conocer el renovado Kia Sorento modelo 2025, vamos a conocerlo, bienvenido. Como bien te comento en la intro que es esa marca que en los cambios generacionales y facelift en verdad que renuevan a sus productos y este Sorento es uno de los consentidos, uno es lluvia mediano aquí en México y en verdad que las actualizaciones le cayeron excelentes. El frontal sin duda es uno de los cambios más drásticos en este vehículo al exterior, vemos el nuevo lenguaje de diseño que vemos por ejemplo el Celtos así como en Telluride entre otros productos EV6 el sexy vehículo performance 100% eléctrico. Se quedan desde la generación pasada estos ópticos yurnos en color ámbar, la enorme Tiger Nose o parrilla, es enorme, ya no tiene nada de delicada como lo tenía antes, más estética ahorita una boca agresiva en negro al alto brillo que sin duda va totalmente con el nuevo concepto de Sorento. En el capó las letras quilla con el nuevo anagrama, tenemos una fascia deportiva con entradas de aire, deportiva visualmente, bitono con neblineros 100% LED así como los diurnos principales direccionales así como intermitentes. Tenemos un techo panorámico enorme para las dos primeras filas de asientos, espejos laterales inteligentes, bitono con el tallo en color negro, manijas inteligentes al color de la carrocería y rines de aluminio de 18 pulgadas en color negro al alto brillo. El perfil, un vehículo rectangular cúbico, es decir, para brindar mucho espacio a bordo, es lo que vemos básicamente en el segmento y creo que está muy bien. Por la parte trasera, el accionamiento del portón es eléctrico, un pequeño spoiler en la parte superior, limpia para brisas, cámara de visión trasera y otro cambio importante, los ópticos traseros. Nuevo trazado LED así como la disposición de los mismos. Y en la parte inferior, un difusor estético con esta aplicación tipo aluminio cepillado mate, me gusta. Y algo que más me gusta es que si no va a adicionar salidas reales de escape aparentes, al menos que no las simule. Tenemos esta placa, ya que debajo escondido tenemos el snorkel a bordo, el nuevo lenguaje de diseño que vemos prácticamente en toda la gama con sus respectivas actualizaciones o detalles específicos de modelo. Entrada a los materiales, polímeros inyectados de origen, suaves en tablero, paneles de puertas, consolas, costuras en color gris y color negro y aplicaciones de polímero imitando madera mate. Esto se ve muy elegante y me gusta que no haya un exceso de negro al alto brillo. También tenemos injertos de aluminio cepillado en todo el tablero, vents, agarraderas, así como en las manijas. Igual en la consola central, en los perfiles de los controles para ventilar y calefactar las butacas. Vamos a tener en esta consola negro al alto brillo, pero repito, son lugares muy discretos. Postes y cielo, color claro. Tal vez para esta versión me hubiera gustado un color negro acentuando más la deportividad. Sin embargo, las butacas, la comodidad, esto es muy kia en el buen sentido. Desde generaciones pasadas, tanto de Sportage, tanto de Sorento, tanto de Niro, es decir, comodísimas. Encuentras tu posición en cualquiera de las seis butacas, muy fácil. Para esta versión tope de gama, la piel es genuina, no es vinipiel y créeme, huele, se siente al tacto, al olfato y a la vista. Esto es exquisito. Piel en rombos, piel perforada, piel lisa, es decir, distintas texturas para sumar al ambiente a bordo de calidad. Un vehículo, podríamos llamarlo de lujo, claro que sí. Esta configuración es para seis personas en la segunda banca, es mi preferida. Si sigues el canal y si no te invito a que te suscribas, me gustan mucho los SUVs con butacas tipo capitán en la segunda banca. Tenemos nuestros descansabrazos individuales. Estos haciéndolos podemos recorrer hacia adelante o hacia atrás para liberar espacio para los ocupantes de la tercera banca. Eso me gusta. Tenemos redes en los perfiles, espacio para resguardo de objetos, la altura hacia el toldo o hasta el techo panorámico mejor es enorme. Dos personas de un metro ochenta y cinco o más viajarán cómodamente en esta segunda banca. También la puedes reclinar para viajes largos en carretera. Y la tercera banca, básicamente para adolescentes o adultos pequeños, tal vez para entornos urbanos, traslados. Ya para carretera, lo más recomendable atrás es tu suegra y los niños. Un punto importante en este tipo de vehículos de segmento de SUVs medianos, el espacio. Paneles de puertas, consola central, portavasos enormes, lugar para monedas o llave. Dentro del descansabrazos, en la guantera, frente al copiloto, en las redes detrás de los respaldos frontales para los ocupantes de la segunda banca. Redes en los perfiles para tal vez guardar ahí tu smartphone y en los paneles de las puertas de la tercera banca. También tendrán portavasos y conectividad. Es importante. El área de carga va a ser configurable dependiendo las necesidades de tu vehículo o de las actividades que vayas a realizar. Tenemos un doble fondo escondido, tal vez para guardar ahí, además de la herramienta, laptops, cámaras, cosas por el estilo. Y podemos abatir de manera manual los respaldos de la tercera banca y a través de la botonera la segunda. Esto, pues para tener un mayor espacio, tal vez convertir esto en una banda de carga por si quieres hacer un tipo de mudanza. Acceder a la tercera banca es facilísimo, ya sea por el pasillo central o a través de los botones que se encuentran en la parte superior e inferior de las butacas. Y automáticamente a través de resortes estos recorren. Esta es una actividad fácil que puede realizar un adulto mayor o hasta niño sin riesgo de lastimarse. Tecnología y conectividad. Tenemos una evolución del transmisor de presencia que en un origen estrenó Stinger hace muchos años y que por cierto lo extrañamos bastante. Botón de encendido en el tablero. Y ahora tenemos una disposición de dos pantallas de 12.3 pulgadas tipo OLED o curva que me recuerda a Cadillac, lo que estrenó hace algunos años en Escalade. Esto se ve espectacular. Tenemos el clúster en esta pantalla de 12.3 pulgadas con todo tipo de contenido afín al vehículo. Computadora de viaje, control crucero con stop and go, audio, telefonía, configuraciones del vehículo, velocidad, tacómetro, gasolina, temperatura, etc. Esto es manipulable a través del nuevo volante multifunción. Me gusta, se ve moderno, redondo, es decir, no achatado, deportivo en la parte inferior. Con aplicaciones en negro al alto brillo, cromo, aluminio, cepillado, paddle shifters plastificadas en la parte trasera y botonera para operar la pantalla. Control por voz, telefonía, control crucero y la computadora. A esto se suman óptico, limpiaparabrisas automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos, los cuatro de un solo toque para bajar y subir, memorias para el puesto de conducción, la luz interior ambiental, adelante y atrás es LED, el retrovisor electrocrómico y al centro del tablero está Touch. Con Android Auto, Apple CarPlay inalámbrico, podemos vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas, tenemos navegación GPS, todo tipo de specs del vehículo, de la seguridad semiautónoma o del paquete ADAS. Podemos reproducir el sistema de audio firmado por Bose a través de dos altavoces que se escucha increíble, así como gadgets digitales, notas de voz, los sonidos naturales o ambientales de la nueva generación de Kia, el aire acondicionado, etc. Algo importante también a destacar, el software es nuevo, ya evolucionó del que veíamos anteriormente en los productos de generaciones pasadas de Kia. Me gusta, es muy intuitivo, algo que me encanta más y creo que por primera vez lo vi en el nuevo Niro, es la disposición del display en la parte baja con dos perillas, volumen y para track. Sin embargo, al cambiar la disposición a través de los botones, esto se convierte en el aire acondicionado automático y zona. Tenemos las butacas frontales ventilables y calefactables y conectividad, un cargador inalámbrico para smartphones y dos conectores USB-C. Sin embargo, lo estás viendo, tú aprietas el botón central y vas a indicar al cargador si solamente piensas cargar de energía tu dispositivo o utilizarlo para transmitir datos. En la segunda banca tenemos más conectividad, como tenía que ser, así como en la tercera en los paneles. En ambos paneles tenemos conectores USB-C. Ahora vamos a platicar acerca de los motores que impulsa a este renovado Sorento 2025 en México. Te comento que son tres versiones, dos con motor naturalmente aspirado, cuatro cilindros, un nuevo 2.5 litros con casi 200 caballos de fuerza y este SXL turbo con el mismo motor, pero con un turbo cargador, elevando la potencia a más de 270 caballos y más de 300 libras de par al eje delantero. Para las versiones con motor atmosférico, este motor va a venir asociado a una transmisión automática convencional de convertidor de par y para esta tope de gama turbo cargada a una de 8 también, pero de doble clutch o DST, es decir, para un manejo un poco más ágil. Tenemos la dirección eléctricamente asistida, freno de estacionamiento electrónico con auto hold, sistema start-stop de motor para ahorro de combustible en semáforos y tránsito pesado, así como el drive mode o los modos de manejo, eco, normal, sport y smart. Lo recomiendo siempre en smart ya que la computadora va a dosificar la potencia o te va a entregar más torque dependiendo el estilo de manejo que tengas. Ahora, si platicamos un poquito acerca del manejo de este vehículo, esta motorización de entrada, ambas, mejor dicho, ya las habíamos visto antes de este fail lift, es decir, modelo 2024 o 2023, tanto la aspirada como esta turbo cargada. Lo que me agrada es la nueva puesta a punto que este vehículo recibió, o mejor dicho, este tren motriz. Pero sí, es un vehículo bastante ágil. Es un vehículo muy largo, casi 5 metros de largo, capacidad para 6 personas, tiene mucho peso, vas a cargar con muchas cosas. Sin embargo, gracias a la tecnología y a la ingeniería y la buena puesta a punto, que la gente de Kia Corea, Kia Estados Unidos y Kia México realizó para la homologación de estos productos para la venta en el país. Es un motor turbo cargado y en cualquier modo de manejo, potencia vas a tener en todo momento hasta en modo eco. Ya te comento, recomiendo modo smart para dosificar la potencia dependiendo la superficie por la que vayas circulando. Peso potencia, definitivamente no le falta a este Sorento ni con dos, cuatro o seis personas a bordo. Tuve un viaje en carretera, cinco personas, cosas en el área de carga, hasta una mascota. Y créeme que el vehículo se desempeña de la mejor manera para realizar rebases pendientes pronunciadas, descenderlas. Es decir, si sientes un vehículo bien plantado, una relación peso-potencia muy bien equilibrada. Los ocupantes de la segunda y tercera banca nos sienten esa turbulencia o inestabilidad por el tipo de vehículo muy alto y muy largo, por decirlo de algún modo, es decir, transmite muchísima seguridad este nuevo Sorento. A altas velocidades, 140, 160, más o menos el vehículo destaca por la estabilidad y suavidad de la suspensión. Pero sí, es un vehículo muy bien insonorizado. Pasas por terrenos irregulares, muy crujidos de piezas, cinturones, vidrios, quemacocos, reglaje de los asientos, ya sabes. Es un vehículo con infinidad de piezas, muchas butacas, mucho equipamiento. Y circulando a altas velocidades con el radio y el aire acondicionado apagado, esto se convierte en verdad en una bóveda. Qué rico es manejar este vehículo a altas velocidades. Los consumos, los esperados por el peso del mismo vehículo, por el motor grande 2.5 turbo cargado, pero considerando el modo de manejo Smart en el cual lo traje prácticamente toda la semana, me estuvo rondando entre 9.6 y 10.11 kilómetros por litro. En carretera, dependiendo el modo de manejo, el Start Stop y tu estilo de manejo, sin duda va a ser el reflejo de los consumos que a ti te entregue. Algo que también ayuda mucho, todo el sistema en seguridad que incluye frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control de estabilidad, tracción, seguridad a bordo para seis, como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en puertas traseras, nueve bolsas de aire, un radar, sensores y cámaras para el tema del aparcamiento, control crucero adaptativo con Stop and Go, detector de puntos ciego en los espejos laterales, mantenimiento de carril, frenado de emergencia, que algo que me encanta, y si no mal recuerdo, vi por primera vez en Hyundai Elantra, son las direccionales que ahora vemos dentro del clúster, es decir, tú activas la direccional izquierda o derecha y a través de la pantalla del clúster se va a visualizar lo que no viéramos en el punto ciego. Eso ayuda muchísimo y te evita hasta estar espejeando en los espejos tradicionales. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video, junto con sus datos técnicos más importantes. Si hablamos acerca de los faltantes, tal vez adicionar un Head-Up Display reflejado en el medallón sumaría a la experiencia de no andar volteando tanto por todos lados y tener la vista siempre al frente. Y en cuanto a motorización, me encanta este motor turbocargado, sin embargo, considero una versión híbrida, que sabemos que es el futuro, pues no le vendría absolutamente nada mal. En este segmento ya hay productos híbridos, hay turbocargados, seguimos teniendo vehículos con motores V6 y algunos americanos con motores todavía V8. Sin embargo, reitero, una motorización híbrida creo que sería lo único que le faltaría a este renovado Sorento porque en verdad se sacudió muchos años con este fail y esas adiciones en seguridad y tecnológicas le vinieron excelente en este competido segmento. Sin duda, un vehículo que posiciona en el top 3, al menos aquí en México. Mi recomendación, asisto a una agencia Kia y pido una prueba de manejo con la versión atmosférica y con esta versión turbocargada. Espero en algún momento poder probar este vehículo con la motorización atmosférica y compartirte mi opinión. Sin embargo, esta, por supuesto que es recomendable. Yo me la quedaba así como está en esta configuración y color por muchos años. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Platiquemos aquí abajo acerca de Kia. Platiquemos de la nueva era, de la nueva gama que está ofreciendo de vehículos la marca coreana aquí en México tanto a gasolina, híbridos y eléctricos. Y por supuesto, platiquemos acerca de este Sorento modelo 2025. Yo soy Jorge. Nos vemos en un próximo video.